saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales de oipé espero que estéis todos muy bien hoy venimos con una navaja de la marca salamandra de esta marca española que fabrica alfa cuchillería hoy venimos a presentar la navaja temis modelo temis de salamandra un modelo que es novedad es de las últimas que han sacado al mercado no hace mucho tiempo que tampoco está y merece creo que la pena un vídeo aquí en youtube es una navaja completamente práctica con mucha calidad ahora vais a ver los datos técnicos la vais a ver a continuación y de seguro vais a estar de acuerdo conmigo en cuanto a calidades como también comentaros de que es un tipo de navaja la cual se me hace muy idónea para un EDC amantes del EDC conviene que veáis este vídeo yo creo que hasta el final como siempre os vamos a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en las pestañitas que ha servido este vídeo por aquí que va a poner cómpralo aquí también recomendaros que nos sigáis en plataformas como facebook como instagram o twitter y que evidentemente os suscribáis y le deis a la campanita para futuras notificaciones de futuros vídeos porque como veis estamos presentando novedades de productos que no suele haber mucho en youtube y aquí siempre sale también voy a pedir que vayas a nuestra tienda línea www.oypesurvival.com.mx para ver nuestros productos y si hay algún producto que os interesa verlo en vídeo aquí en youtube nos ponéis aquí en la caja de comentarios pones el producto y si ese producto resulta pues que si hay un vídeo os dejamos la liga para que veáis el vídeo que no pues a la siguiente semana subimos un vídeo del producto porque sabéis que vosotros mandáis aquí en el canal y vamos a ello vamos a ver esta navaja temis de la marca salamandra como os digo una navaja de mucha calidad merece mucho la pena lo lo veáis y como siempre os leo en todos los comentarios vamos a ello compañeros vamos con la navaja temis de salamandra hasta ahora bueno compañeros pues aquí os muestro tal y como viene de fábrica vamos a abrir dejamos la caja por un lado y aquí la tenemos la baja salamandra temis muy buena navaja muy muy bonita como podéis ver bueno vamos como siempre primero los datos técnicos y luego impresiones personales tenemos una longitud de hoja de 7.9 centímetros por una empuñadora de 11.5 centímetros total nos da 19 centímetros grosor de hoja 3.5 milímetros por un ancho de pala de 2.6 centímetros tipo de acero es el bowler n 690 que nos da una dureza de unos 59 escala rockwell tipo de puntas de drop point y como podéis ver el acabado es satinado y el vaciado es completamente plano sistema de abertura es tipo flipper como podéis observar tipo flipper que nos da pues una abertura bastante rápida el peso de la navaja son 109 gramos vamos a ir a la parte de lo que es la empuñadura tenemos g10 texturizado por completo y tenemos lo que es el tipo de anclaje arandelas de cobre con rodamiento de bola de acero lo que da pues que es este tipo de rodamientos permite que sea una abertura como puedes observar habéis visto mucho más suave mejor etcétera tenemos también tornillería alien con espaciadores tipo diabolo ok tipo de segura slider look y como podéis observar aquí creo que se ve lo que es aquí es un poco de grip o cremallera que para lo que es el agarre va bastante bien en la parte posterior puedes ver pone temis y también lo que es el clip con marca salamandra el láser muy 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 bonita la verdad en cuanto a lo que es pues el folder lo podéis ver en acero en acero inoxidable por como por completo y que os quería comentar de esta navaja bueno como podéis ver antes de ir a las antes de mirar las impresiones personales podéis ver que tiene un micro briselle nos ayuda para el corte muy muy bien en mi opinión personal ahora sí lo que es la navaja la veo muy cómoda muy ligera con muy buen acero no tengo nada que objetar en cuanto a materiales se me hace como digo muy como muy cómoda y la verdad es que pues es muy buena navaja si os gusta el vestido así táctico en cuanto a qué mejoraríamos bueno que mejoraríamos yo esta navaja le podría un poco más le hubiera puesto como nueve centímetros en la parte de lo que es la hoja un centímetro y algo más y en la empuñadura también porque a mí si me viene demasiado un poco justo por mi mano y lo que es y podría haber puesto un almenado en la parte superior aquí para poder trabajar mejor con ella por lo demás es no puedo poneros mucho más porque la verdad es que es una baja muy 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 buena con muy buenos muchos muy buenos acabados fijaros qué rápido se abre y la verdad es que no tengo para mí ninguna ninguna objeción más que poner excepto las medidas también pues bueno nada nada más no puedo ponerle ningún pero más a esta navaja la verdad es que está lo considero que es una navaja muy muy para ser táctica está muy bien acabada con buenos materiales que de seguro que esta navaja os va a encantar como a mí y con con una muy buena dureza y una muy buena retención de filo antes se me había olvidado de comentar el board en el 690 tiene una retención de filo como un vg 10 aproximadamente por lo tanto por lo demás muy buena navajita la temis la recomiendo ampliamente como siempre os digo voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en las pestañitas que salen por aquí que pone cómpralo aquí buenos chicos navaja temis de la marca salamandra recomendadísima espero compañeros que os haya gustado este vídeo que le deis un buen like que le deis una buena suscripción y nos vemos en el siguiente hasta la próxima